Muchas gracias, sea bienvenido. Estamos todos aquí muy contentos con su presencia. Profesor Alejandro, la palabra es suya. Muchas gracias, estimado profesor Bortolo Valle. Gracias por la invitación también a nuestro querido Leo Peruzzo. Esperamos que todo se resuelva bien. La verdad es que primero que nada agradezco la generosa invitación de ustedes. Permitirme compartir esta tarde con ustedes. También mi beneplácito por regresar a través de la virtualidad a la Pontificia Universidad Católica de Paraná, que tuve la oportunidad de visitar en mayo de 2018, justamente en un workshop sobre Wittgenstein. Y pues también saludar y agradecer la presencia de nuestro auditorio. Es también un honor, por supuesto, cerrar este ciclo de conferencias con un cartel tan interesante, con conferencistas tan reconocidos y con temas también tan relevantes para la filosofía en general y sus diferentes áreas. Pues bien, nuestra charla del día de hoy, como ya comentó el profesor Bortolo, está intitulada Wittgenstein y la psicología. El primer asunto que enfrentamos es situar y delimitar nuestro problema. El asunto de la delimitación de nuestro problema, dado este título, pues no es trivial, porque podríamos extraviarnos muy fácilmente en los laberintos del sinsentido, de los pseudoproblemas, dada la amplitud de lo que puede implicar hablar de Wittgenstein en general y de la psicología en general. Es una conjunción esta, la de Wittgenstein y la psicología, sin lugar a dudas, abarcadora. Y bueno, como ustedes saben, la mayoría de ustedes saben, las aportaciones de Wittgenstein abarcan una amplia diversidad de áreas filosóficas, filosofía de las matemáticas, ética, filosofía del lenguaje y, por supuesto, lo que ha sido llamada la filosofía de la psicología. Ahora bien, de manera general, lo que se ha llamado la filosofía de la psicología de Wittgenstein podría verse como comprendiendo dos grandes áreas que para fines del presente trabajo conviene distinguir. Por un lado está lo que podríamos denominar análisis filosófico de los conceptos psicológicos, si se prefiere el análisis filosófico del juego del lenguaje de lo psicológico y, por otro lado, tenemos los apuntes filosóficos que realizó Wittgenstein sobre la psicología cuadisciplina. Esto es sobre su objeto de estudio, sus fenómenos de interés, sus teorías, sus paradigmas experimentales, sus esquemas comprensivos y su alcance. Es justamente sobre esta segunda área, sobre los apuntes filosóficos de Wittgenstein, sobre la psicología cuadisciplina en la que nos estaremos nosotros situando el día de hoy y sobre la que nos pronunciaremos. Mucho ha sido escrito sobre la filosofía de los conceptos psicológicos, atención, percepción, pero relativamente muy poco en relación con los apuntes filosóficos de la psicología. Disciplina que aspira a ofrecer un marco científico, sea esto lo que sea, para los fenómenos psicológicos. El trabajo aquí presentado es un caso de aplicación de filosofía wittgensteiniana a la psicología, también llamada por algunos ciencia del comportamiento. En este trabajo abordaremos algunas tensiones entre observaciones sobre la filosofía de la psicología de Wittgenstein y aproximaciones psicológicas que explícitamente asumen una base wittgensteiniana. La ruta que seguiremos será la siguiente. Primero presentaremos de manera general características cruciales de enfoques y teorías psicológicas que se han dado por llamar naturalistas, en oposición a las aproximaciones trascendentalistas, entre las que encontramos a las psicologías conductistas estándar y teorías cercanas que tienen una semblanza de familia, aunque en ocasiones se ostentan como opositoras teóricas a las primeras. En segundo lugar, revisitaremos y comentaremos algunas observaciones del trabajo tardío de Wittgenstein, fundamentalmente contenidas en sus observaciones de la filosofía de la psicología, en la que, como sabemos, se recuperan observaciones de Zettel y de las investigaciones filosóficas. Finalmente, discutiremos las tensiones, la plausibilidad y la consistencia de las teorías psicológicas referidas y las observaciones wittgensteinianas, intentando responder a la pregunta, ¿las perspectivas revisitadas son afines a un enfoque wittgensteiniano? Bueno, empezaremos con nuestro primer punto, las psicologías con semblanza de familia conductista. Presentaremos de manera general características, como ya dije, cruciales de estos enfoques que se han dado por llamar naturalistas, entre las que encontramos, entre estos enfoques, encontramos a las psicologías conductistas estándar y teorías cercanas, como la interconductual, y bueno, estas psicologías se definen, entre otras cosas, por las siguientes. En primer lugar, han expresado sus practicantes en algún momento afinidad y hasta han usado observaciones wittgensteinianas para argumentar en favor de su enfoque. Por otro lado, han ido incluso a llegar a ostentarse como psicologías surgidas de una base wittgensteiniana. Las psicologías que se han dado por llamar naturalistas, como ya dije, en oposición a las aproximaciones trascendentalistas o dualistas, que llaman ellos mentalistas, tienen los siguientes, los siguientes, comparten los siguientes puntos, ¿sí? En primer lugar, asumen una simetría, simetría, entre la primera y tercera persona en cuanto a lo psicológico. Es decir, para estas aproximaciones no es relevante el uso y la adscripción de conceptos psicológicos cuando se refieren a la tercera persona, esto es a otros, versus cuando se expresan respecto de sí mismos. Dos, asumen que la adscripción de conceptos psicológicos se funda exclusivamente en el ajuste del comportamiento observable a criterios. Tres, asumen la posibilidad de traducibilidad de fenómenos psicológicos a lo que denominan relaciones funcionales, entendidas como relaciones de covariación y o codeterminación entre sistemas de estímulos y sistemas de respuesta. Aquí tengo que decir que, bueno, varían obviamente en qué entienden por un sistema de estímulos, de respuesta. Algunos presentan esquemas más simples, otros más intrincados o más complejos, pero finalmente ambos comparten esta característica definitoria de traducir el fenómeno psicológico a lo que ellos denominan relaciones funcionales. Las teorías psicológicas de base wittgensteiniana confesa, explícita, que en lo sucesivo llamaré TPC, establecen que lo psicológico en un sentido fuerte es exclusivamente humano. En consecuencia, sostienen que no es plausible adscribir strictus sensu ningún concepto psicológico a animales no humanos. En ese sentido, son aproximaciones discontinuistas, no ven una continuidad entre lo psicológico humano y lo animal. Las TPC asumen el carácter necesario, definitorio de lo que llaman sistema reactivo convencional, que se refiere a sistemas de interacción con el mundo, como el habla, la escritura, la gesticulación, entre otros. Asumen este carácter necesario, esta cualidad necesaria de estos sistemas para la emergencia de fenómenos psicológicos. Finalmente, los enfoques y teorías referidas no se ocupan coa objetos de estudio de lo que wittgenstein identifica como lo psicológico. Es decir, nunca encontraremos en sus índices de contenidos de sus obras cosas como el pensar, el dolor, el enojo, la alegría, el deseo, el temor, la intención y la memoria. Bueno, sirva esta pequeña semblanza, esta gruesa semblanza que recoge algunos de los puntos nodales definitorios de estas aproximaciones para dar lugar a lo que nos diría Wittgenstein acerca de estos puntos. A continuación, lo que haré será ir revisitando algunas observaciones contenidas, como ya comenté en la obra de Wittgenstein, denominada Observaciones sobre la filosofía de la psicología, e iré comentando las implicaciones de estas observaciones en relación con los puntos ya referidos. Vamos a iniciar con el punto primero que está vinculado con la asunción de la simetría entre la primera y la tercera persona. En la observación 129, Wittgenstein nos comenta, considera los distintos fenómenos psicológicos, pensar, dolor, enojo, alegría, intención, e imagina, compara, la conducta que corresponde a cada uno de ellos. ¿Pero qué es lo que debe incluirse en la conducta? ¿Sólo el juego de la expresión facial y los gestos? ¿O también el entorno, el motivo, por así decirlo, de esta expresión? Y si se incluyera ahora el entorno, ¿cómo debe compararse la conducta, por ejemplo, en el caso del enojo y en el de la memoria? ¿No es como si dijera, compara distintos estados del agua, refiriéndose a su temperatura, a la velocidad a la que fluye, al color, etcétera? Por supuesto, la conducta del ser humano incluye no sólo lo que éste hace sin haber aprendido nunca una conducta, sino asimismo lo que hace una vez que ha recibido entrenamiento. Y esta conducta tiene su importancia en relación con el entrenamiento especial. Si, por ejemplo, alguien ha aprendido a usar las palabras me alegro, como otros han aprendido a usar las palabras tengo temor, extraemos de ello conclusiones diversas a partir de la misma conducta. Pero, ¿no puede alguien tener temor aún sin manifestarlo nunca? Esto es importante porque nos está vinculando justamente con el aspecto abierto observable, ¿sí?, de lo psicológico al que se adscriben las aproximaciones conductistas y otras. ¿Qué significa este puede? En la expresión, ¿no puede alguien tener temor aún sin manifestarlo nunca? ¿Podría significar ocurren ocasiones que alguien tenga temor sin decirlo nunca? No. Más bien, ¿tiene sentido, por ejemplo, plantear esta pregunta? ¿O bien, ¿tiene sentido que un novelista nos relate que alguien tuvo temor pero que nunca lo manifestó? Claro, tiene sentido. Pero, ¿cuál? Lo que quiero decir es esto. ¿Dónde y cómo se usa una oración de este tipo? Cuando pregunto qué sentido tiene, no quiero que se me responda con un retrato o una serie de retratos, sino como una descripción de situaciones. Pero, por supuesto, la depresión es una sensación. Seguramente no quieres decir que te encuentras deprimido y que no lo notas. ¿Y dónde lo notas? Depende de lo que se entienda por notar. Si dirijo mi atención a mis sensaciones corporales, descubro un ligero dolor de cabeza, una leve molestia en la zona del estómago, tal vez cierto agotamiento. ¿Pero es esto lo que quiero decir cuando digo que estoy severamente deprimido? Y, sin embargo, digo, siento un peso en el alma. Bueno, no puedo expresarlo de otro modo. Pero qué curioso que lo diga de esta manera y no pueda expresarlo de otra. La dificultad que aquí tengo es enteramente similar a la de alguien que descubre un nuevo cálculo. Por ejemplo, el cálculo diferencial y que está buscando un nuevo simbolismo. Esto es muy importante porque lo que estamos viendo aquí en primer lugar es que es difícil si no implausible tratar de caracterizar esta sensación o este sentimiento de depresión a partir de aspectos estrictamente conductuales por un lado. Segundo, estrictamente susceptibles de ser descritos como actividad. Y tercero, difícilmente traducibles a un lenguaje que no sea el mismo que está contenido en la expresión de esa sensación. Por eso nos dice Wittgenstein, es el mismo problema que el que descubre un nuevo cálculo y que junto con el descubrimiento de ese nuevo cálculo viene dada una relación interna con un nuevo simbolismo. No se puede separar el nuevo cálculo del nuevo simbolismo. Como no se puede separar de acuerdo con esta observación de Wittgenstein, el sentimiento de depresión con la expresión por ejemplo siento un peso en el alma. La depresión no es una sensación corporal porque no aprendemos la expresión me siento deprimido en las circunstancias que caracterizan una determinada sensación corporal. Es decir, no aprendemos igual a decir me siento deprimido como siento un dolor en esta muela. Pero los dos son conceptos psicológicos. No puedo establecer criterios que pongan fuera de toda duda la existencia de sensación y esto significa que los criterios no existen. Esto es de implicaciones muy fuertes para un conductista. Pero ¿qué clase de hecho es este? Yo quisiera decir es una peculiaridad de nuestro juego del lenguaje. La introspección no puede conducir nunca a una definición. Únicamente puede conducir a un enunciado psicológico sobre quien la lleva a cabo. Aquí para nuestros colegas es importante destacar que muchas veces una definición o una descripción de un estado psicológico de un concepto psicológico lo hacemos aludiendo aspectos criteriológicos de lo que Wittgenstein denomina la tercera persona y allí sí que es fácil describir en qué consiste el que una persona esté en tal o cual estado psicológico. Hay un marco contextual que se puede brindar para ser inteligible la descripción de esta descripción o de este concepto psicológico pero en el caso de la primera persona esto es muy distinto porque como Wittgenstein nos muestra con sus observaciones en el caso de la primera persona los conceptos psicológicos no describen absolutamente nada no están apuntando a algo sino que más bien son expresiones por eso dice únicamente puede conducir a un enunciado psicológico sobre quien la lleva a cabo únicamente pueden dar lugar a la expresión en primera persona de aquel que está cruzando por ejemplo por ese episodio que aquí se nos describe como sensación de depresión si alguien dice por ejemplo al oír una palabra que entiendo creo sentir siempre algo que no siento cuando entiendo esa palabra esto es un enunciado acerca de sus vivencias particulares tal vez otra persona tenga una vivencia bastante diferente si ambos hacen uso correcto de la palabra entender la esencia del acto entender radica en ese uso y no en lo que ellos puedan decir acerca de sus experiencias cómo tendría uno que llamar a alguien que sea incapaz de entender el concepto de Dios e incapaz también de ver cómo es que una persona razonable puede usar seriamente esta palabra diremos que padece una ceguera vayamos ahora con algunas observaciones vinculadas con la asunción de conceptos psicológicos con la asunción de que los conceptos psicológicos se fundan exclusivamente en el ajuste del comportamiento observable a criterios que esta es una de las tesis fundamentales de las aproximaciones conductistas nos dice Wittgenstein el deseo es una conducta de la mente del alma en relación con un objeto el deseo es un estado mental que se refiere a un objeto con esto nos lo dice Wittgenstein citando lo que diría una lectura estándar es importante comentarlo es digamos el interlocutor de Wittgenstein el que nos está diciendo estas estas cosas entonces ya dice Wittgenstein para hacer esto más inteligible uno piensa quizá en el anhelo y en que el objeto de nuestro anhelo se encuentra ante nuestros ojos y lo observamos con vemencia si no está ante nosotros quizás se encuentre representado por su retrato y si no hay allí ningún retrato entonces por una imagen así el deseo es una postura del alma en relación con la imagen pero en realidad uno piensa siempre en una postura del cuerpo en relación con un objeto la conducta del alma en relación con la imagen es precisamente lo que se puede representar en un retrato el alma humana tal y como esta tiende con un gesto anhelante al retrato de un objeto por supuesto se podría representar también la manera en que una persona no expresa en absoluto el deseo aunque su alma lo anhele la oración si tan solo viniera puede estar cargada de nuestro anhelo con que estaba cargada allí es como si una oración se le cargara un peso desde nuestro espíritu si quisiera decir con todo esto y resulta indiferente que yo quiera decir eso resulta indiferente que yo quiera decir eso no es importante no es importante que mi esperanza se encuentre viva en el pecho no es esto un retrato de alguna conducta humana importante qué mejor retrato de la creencia puede existir que la de un ser humano que con expresión de creer dice creo son bellísimas estas observaciones muy profundas porque una vez más lo que nos lo que nos develan es que el criterio o el aspecto criteriológico usado en las aproximaciones conductistas como la piedra de toque para hablar de los conceptos psicológicos deja fuera una gran parte de lo que es realmente importante para Wittgenstein cuando habla acerca de los conceptos psicológicos como es el anhelo como es el deseo como es decir si tan solo viniera por eso nos pregunta no es importante que mi esperanza se encuentra vive se encuentre viva en el pecho por supuesto que es importante desde la perspectiva de lo que es el flujo del devenir hombre de la actividad humana estas son las cosas que le inquietan a Wittgenstein no solamente en un plano estrictamente filosófico sino cua conceptos psicológicos y bueno obviamente estos no son del tipo de conceptos psicológicos que son sujetos de cumplir con este criterio o con esta máxima criterio lógica tan defendida por las aproximaciones conductuales esto esto quiere decir que no hay situaciones en las que apliquemos conceptos psicológicos haciendo uso de esta regla del criterio del criterio digamos público abierto de la tercera persona para escribirlo no no quiere decir eso esa es justamente la 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 tensión un poco y también un poco la trampa en la que podemos caer porque es cierto que existen conceptos psicológicos que están definidos si por los criterios de la tercera persona pero eso no es lo mismo que decir que todo concepto psicológico es sujeto de tales criterios esa es la enorme trampa digamos de las aproximaciones conductistas y con estas observaciones es claro que Wittgenstein no estaría de acuerdo con esa reducción nos dice siguiendo entonces qué mejor retrato de la creencia puede existir que la del ser humano que con expresión de creer dice creo el hombre es el mejor retrato del alma humana pero para Wittgenstein el alma humana es todo esto que acabamos de decir es importante por supuesto que se pueda representar fácilmente con un retrato el deseo de una manzana sin poner en la boca de la persona las palabras del deseo y que no obstante la convicción de que algo es tal y cual cosa no sea susceptible de una representación de este tipo importante porque muestra la diferencia la diferencia esencial entre los fenómenos psicológicos y la manera en que esa diferencia tiene que describirse no todo lo psicológico tiene la misma forma para Wittgenstein tenemos una multiformidad de lo psicológico con Wittgenstein y esa multiformidad de lo psicológico en Wittgenstein no es reconocida por ninguna psicología conductista ¿por qué he dicho diferencia esencial? es una diferencia como la que existe entre el carbón la gravitación la velocidad de la luz y los rayos ultravioleta todos esos son objetos de los que se ocupa la ciencia natural pero todos son diferentes supón que nos ocupamos de los fenómenos del habla de los seres humanos esta también les encanta a los conductistas podríamos interesarnos en la velocidad del habla el cambio de entonación los gestos la longitud de las oraciones cuando uno dice entonces que una persona tiene una vida anímica piensa desea teme cree duda imagina está triste alegre es esto análogo a come bebe habla escribe corre o análogo a se mueve rápidamente ora con lentitud ora hacia una meta ora sin ella ora constantemente ora intervalos la respuesta rotunda es es no es tan rotunda que Wittgenstein no nos la responde porque es obvia y aquí entonces la pregunta es cómo se aproxima entonces a estos fenómenos incluso vistos como lo dice Wittgenstein del habla la psicología científica no se acerca a la creencia ni al temor ni a la duda ni a la tristeza se acerca al hablar al escribir al correr al moverse rápidamente sigue Wittgenstein piensa en lo que pueda llamarse el carácter de una línea y en todo lo que puede llamarse una descripción de su carácter cuántas cosas pueden preguntarse cuando uno se interesa por el carácter de una línea este es un ejercicio que a mí me encanta como científico del comportamiento porque le dota de psiquismo a la línea con lo que sigue imagina que estamos observando el movimiento de un punto negro en una superficie blanca de papel cualquier posible conclusión de importancia puede extraerse del carácter del movimiento pero cuántas cosas podemos observar si el punto se mueve de manera uniforme o no si su velocidad cambia periódicamente si cambia de manera continua o a saltos si el punto describe una línea cerrada qué tan cerca se encuentra de esta de convertirse en un círculo si el punto describe la línea de una onda y cuál sería la amplitud y la longitud de esta y muchísimas más cada uno de estos hechos podría ser el único que nos interesara por ejemplo todo lo relativo a ese movimiento podría hacernos indiferente con excepción del número de ángulos de la trayectoria en un tiempo determinado y esto significa que si lo que nos interesa no es únicamente una propiedad de ese movimiento sino muchas cada una de ellas puede proporcionarnos información diferente de la que nos proporcionan todas las demás lo mismo ocurre con la conducta humana con las diferentes características de la conducta que observamos piensa en la variedad de los experimentos físicos medimos la temperatura por ejemplo pero solamente en el marco de una técnica general determinada este experimento resulta una medición de la temperatura si nos interesara la multiplicidad de las mediciones por ejemplo físicas es decir si nos interesaran los tipos de medición entonces nos interesaría también la multiplicidad de los métodos de los conceptos entonces nuevamente aquí lo que nosotros notamos es como el observar estas características abiertas susceptibles de ser descritas caracterizadas en términos de acciones pues son solamente una una forma de medir diría Wittgenstein y no es por sí misma la forma correcta o incorrecta de medir lo que tenemos nosotros que preguntarnos es si eso es lo que queremos medir en psicología por eso él nos dice medimos la temperatura pero solamente en el marco de una técnica general determinada este experimento resulta en una medición de la temperatura entonces la pregunta aquí es si describir longitud de oraciones entonaciones etcétera son una medición de lo psicológico entendido como lo estamos viendo con Wittgenstein visto desde esta perspectiva la respuesta es no hablemos rápidamente sobre el punto 3 la asunción de la traducibilidad de fenómenos psicológicos a la conducta a lo que se denominan relaciones funcionales relaciones de covariación y codeterminación entre sistemas de estímulos y sistemas de respuesta está muy vinculado con lo que acabamos de revisar obviamente dice Wittgenstein así que la psicología trata de la conducta por ejemplo y no de los estados de la mente humana qué informe rendiría a alguien que lleve a cabo un experimento psicológico lo que el sujeto dice lo que hace lo que ha ocurrido en el pasado y cómo ha reaccionado a ello pero no lo que piensa lo que ve lo que siente lo que cree lo que experimenta si alguien describe un cuadro describe la ordenación de las pinceladas en el lienzo y no lo que un observador ve pero cómo se tomaría ahora esto en el experimento el observador diría en ocasiones el sujeto dijo siento el sujeto parecía estar cansado este es un enunciado acerca de su conducta es posible que uno quisiera decir por supuesto qué otra cosa podría ser también se podría informar el sujeto dijo estoy cansado pero la evaluación de estas palabras dependerá de si son verosímiles si repiten lo que otra persona dijo si eran una traducción etcétera pensemos ahora en esto narro daba la impresión de estar malhumorado se me pregunta qué es lo que te dio la impresión yo digo no sé puede ahora decirse que he descrito su conducta no puede decirse que he descrito su rostro diciendo tenía cara de tristeza aún en el caso de que no pueda yo decir qué modificaciones espaciales en el rostro daban esta impresión es decir aún sin conducta tal vez uno pudiera responder si hubieras observado con mayor cuidado podrías describir los colores característicos y las modificaciones del lugar pero quién dice que yo o que alguien podría hacer esto esta es una observación de las investigaciones filosóficas nuevamente cuando informo estaba malhumorado estoy informando de una conducta o de un estado mental cuando digo el cielo se ve amenazador se ve amenazante estoy hablando de presente o del futuro ambas cosas pero no una al lado de la otra sino una cosa en un sentido y la otra en otro lo que decías por todo lo que estábamos en el presente y en el futuro ya estabas haciendo análisis filosófico Wittgensteinian pero qué significa esto no es mitología no tenemos aquí algo como lo que ocurre cuando hablamos acerca de objetos físicos e impresiones sensoriales tenemos aquí dos juegos de lenguaje y las relaciones entre ellos son relaciones complejas uno se equivoca queriendo hallar una descripción sencilla de tales relaciones lo podríamos parafrasear a la psicología científica conductista se confunde el mundo físico las impresiones sensoriales incluso con los conceptos psicológicos no se observan que son diferentes juegos de lenguaje y que sí existen relaciones entre ellos pero no de isomorfismo y no de subordinación menos aún de reducción de lo psicológico a ese mundo psicofísico así llamado en la en en la propia disciplina de la ciencia del comportamiento supón que describo un experimento psicológico el aparato las preguntas del experimentador las respuestas y acciones del sujeto y luego digo es una escena de la pieza teatral ahora todo ha cambiado aquí tenemos que atender que cuando yo digo esa es una escena de la pieza teatral conductualmente no ha cambiado nada en términos de lo que los individuos hacen se dirá entonces si en un libro de psicología se describe de la misma manera este experimento la descripción de la conducta del sujeto se entendería como expresión del estado mental debido a que supone que ésta está diciendo la verdad que no nos está tomando el pelo que no ha aprendido las respuestas de memoria así que estamos haciendo una suposición regresemos con nuestra enfermera la enfermera dice al médico está quejándose en ocasiones ella quiere decir con esto tiene dolores fuertes en otras se queja aunque no le falla nada en otras más se queja no sé si tiene dolores o simplemente está produciendo ruidos observemos aquí que la conducta respecto de la cual la enfermera está escribiendo estas diferentes expresiones o está realizando estas diferentes proposiciones es exactamente la misma pero nos dicen cosas diferentes y qué es entonces lo que nos hace por inclinarnos por una u otra de las expresiones una suposición en cada una de estas ocasiones estamos usando el enunciado de manera diferente por supuesto el psicólogo si pensamos en el psicólogo conductista rinde un informe de las palabras de la conducta del sujeto pero como un signo de procesos mentales al psicólogo no le interesan si las palabras y la conducta son por ejemplo algo adquirido y sin embargo la expresión como un signo de procesos mentales conduce a errores porque estamos acostumbrados a hablar de un rostro encendido como un signo de fiebre qué deberíamos decir a alguien que nos hubiera informado que en su caso personal la comprensión es un proceso interno qué le responderíamos si dijera que en su caso el poder jugar ajedrez es un proceso interno tal vez le diríamos que cuando queremos saber si sabe jugar ajedrez no nos interesa lo que ocurre en él esto es si sabe jugar ajedrez sólo podríamos contradecirlo recordándole los criterios que nos demostrarían su capacidad aquí pongo a propósito estas dos estos dos parágrafos que son contrastantes porque fíjense cómo en el caso de la enfermera no tenemos nosotros como tal aspectos criteriológicos para decantarnos por una por el sentido por un sentido u otro de lo que nos está comentando la enfermedad de los tres usos distintos sí y sin embargo en este caso de la demostración de capacidad nosotros sí recurrimos a ese aspecto criteriológico nos dice sólo podríamos contradecir o sea de una manera muy simple simplemente podríamos contradecir a la persona que nos dice que tiene un proceso interno recordándole que los criterios con los cuales nosotros vamos a decir si sabe o no jugar ajedrez si son abiertos públicos son los que nos demuestran su capacidad ¿por qué los pongo juntos? porque lo que quiero mostrar es justamente ese multimorfismo que refería hace un momento acerca de lo psicológico si es cierto que hay algunos conceptos psicológicos como los de capacidad que son sujetos de este estándar criteriológico el problema aquí es que asumamos que todos son de este último tipo que es lo que asumen las psicologías conductistas regresamos con los casos que no se sujetan a este último tipo o segmento llamémosle así del lenguaje de lo psicológico aquellos conceptos que son susceptibles de criterios en tercera persona ¿cómo sabes entonces que la experiencia que tienes es la misma a la que llamamos dolor? la experiencia que yo tengo ¿cuál? ¿cómo la especifico para mí mismo? ¿cómo la especifico para otra persona? aquí esta es la simetría de la que hablábamos supongo que pudiéramos aprender lo que la gente llama una sensación digamos un dolor y que luego se nos enseñara a expresar esa sensación ¿qué clase de relación debería tener esta actividad con la sensación para poder ser llamada su expresión? supongo que alguien supiera o adivinara que un niño tiene sensaciones pero que no tiene ninguna expresión para ellas y aquí conectamos con la asunción de la referencialidad como crítica para la ascripción de lo psicológico dice entonces bueno supongo que alguien supiera o adivinara que un niño tiene sensaciones pero que no tiene ninguna expresión para ellas y que ahora quisiera enseñar al niño a expresar las sensaciones ¿cómo debe conectar una acción con una sensación para que sea la expresión de la sensación? puede esa persona enseñar al niño ve así se expresa algo esto es por ejemplo una expresión de ello y ahora expresa tu dolor el retrato que nos confunde es este observamos una substancia sus cambios estados movimientos como alguien que observa los cambios y movimientos que ocurren en un horno para fundir mientras que observamos y comparamos el comportamiento y la conducta de las personas la conducta primitiva de dolor es una conducta de sensación se reemplaza por una expresión lingüística la palabra dolor designa una sensación equivale a tengo un dolor así como perdón tengo un dolor es equivalente a la expresión de una sensación aquí destaco un aspecto que es muy importante que nos muestra también una parte de este universo de lo psicológico sus asimetrías y sus múltiples formas porque en el caso del dolor Wittgenstein nos habla de una conducta primitiva de dolor es la que yo tengo cuando me golpeo en la rodilla con algo y es muy interesante porque esa conducta de dolor la podemos ver nosotros en no humanos en organismos no humanos en animales no humanos en otros seres no lingüistizados y es muy interesante aquí como lo que nos va planteando Wittgenstein para el caso de algunos conceptos psicológicos no todos no todos eso es muy importante cómo es que hay esta transición ¿sí? de digamos conductas primitivas como esta de dolor como la de enojo por ejemplo que son lingüistizadas y en cuyo caso las expresiones de alguna manera son equifuncionales a las sensaciones primitivas y las reemplazan pero otra vez eso no sucede con todos los conceptos psicológicos ¿sí? ahora lo vamos lo vamos a ver me voy a saltar porque un poco porque veo que todavía me falta bastante y voy un poco lento por ejemplo en relación con este punto y la transición entre conductas primitivas y ya conductas vinculadas con conceptos psicológicos ya propios eso sí humanos Wittgenstein nos dice ¿puedo hablar por ejemplo de una conducta de enojo y de otra de esperanza? y nos responde es fácil imaginarse a un orangután enojado pero a un orangután esperanzado ¿y qué ocurre con esto? lo que ocurre es que en el caso del enojo nosotros tenemos conductas primitivas que evolucionan vía la lingüistización en un sentido profundo Wittgensteinian nuevamente y en cuyo caso las expresiones de enojo sustituyen estas conductas primitivas del orangután enojado pero hay otras como la del anhelo que mencionábamos hace un momento algunas expresiones de deseo por supuesto la de esperanza que emergen en una relación interna con la propia lingüistización digamos de las que difícilmente nosotros podríamos identificar lo que Wittgenstein llama conductas primitivas ¿sí? como el caso de la esperanza por eso nos pregunta me puedo imaginar a un orangután ¿no? esperanzado pasemos rápidamente a la asunción de que lo psicológico es exclusivamente humano y el carácter necesario del habla o alguna variante equivalente en los fenómenos psicológicos voy a mover un poco aquí porque esto lo voy a leer directamente de un texto nos dice Wittgenstein imagina a una persona o a uno de los monos de Kula este señor Kula fue un científico espléndido alemán que fue parte del del grupo que acuñó la psicología de la Gestalt que es uno de los grandes interlocutores de Wittgenstein el otro gran interlocutor de Wittgenstein hablando psicología es James Wittgenstein tenía una cultura científica impresionante en prácticamente pues no sé si todas pero sí en diversas áreas de la ciencia de su tiempo la física de Hertz es una referencia fundamental por ejemplo para el Tractatus y bueno en el caso de la de la psicología era una persona muy instruida en en el trabajo de James y en todo el trabajo de la de la Gestalt con observaciones muy profundas y muy agudas entonces nos nos dice imaginemos a uno de los monos de Kula queriendo coger un plátano de un techo que está fuera de su alcance pensando en medios y caminos para hacerlo y que finalmente coloca dos tablas juntas supón que uno pregunta qué debe ocurrir en él en el mono para que esto tenga lugar la pregunta parece tener algún sentido y tal vez alguien podría responder que el mono debe haber tenido ante el ojo de su mente el proceso excepto en el caso de que actúe por mera coincidencia o por instinto pero esto no sería suficiente y por otra parte sería también nuevamente demasiado quiero que el mono reflexione acerca de algo al principio salta y trata sin éxito de alcanzar el plátano después abandona estos intentos y tal vez se deprima aunque esta fase puede no presentarse ahora bien cómo puede ser el acto de coger una tabla algo a lo que él llega internamente por supuesto uno podría mostrarle un retrato que represente algo parecido y él podría actuar después de esa manera o o bien un retrato de ese tipo podría oscilar ante su mente pero de nuevo esto sería algo accidental él no habría llegado a ese retrato por reflexión y nos ayuda a decir que lo único que necesita es haber visto de alguna manera como unidad su brazo y la tabla pero supongamos ahora una casualidad favorable la pregunta sería entonces cómo puede aprender el mono de una mera casualidad tal vez por azar y qué otra cosa debería ocurrir ahora en él el mono se dice a sí mismo por expresarlo de esta manera así es como se hace haciéndolo ahora con una señal de completa conciencia si al jugar logra llevar a cabo una combinación y ahora la usa como método para hacer esto y lo otro diremos qué piensa al reflexionar estaría pasando revista mentalmente a los medios y vías para hacer eso pero para ello debe disponer de algunos medios pensar le da la posibilidad de perfeccionar sus métodos o mejor dicho el mono piensa de una manera el mono piensa cuando de una manera definida perfecciona sus métodos esto está en setel se podría también decir el mono piensa cuando aprende de cierta manera y también se podría decir esto quien al trabajar piensa integrará su trabajo actividades auxiliares sin embargo la palabra pensar no designa esas actividades auxiliares de la misma manera en que pensar no es tampoco hablar a pesar de que el concepto pensar esté formado tomando como modelo una actividad auxiliar imaginaria estas actividades no son el pensar pero uno se imagina que pensar es aquello que debe fluir bajo la superficie de esos expedientes si es que estos van de ser procedimientos puramente mecánicos pensar es la actividad auxiliar el flujo invisible que transporta y vincula todos estos tipos de acción sin embargo la gramática de pensar se asimila a la de hablar esa es una crítica de Wittgenstein acerca de justamente esta equivalencia ¿sí? de esta manera uno podría distinguir dos chimpancés en lo que se refiere a su modo de trabajar y afirmar que uno de ellos piensa mientras que el otro no lo hace lo psicológico no es exclusivamente humano para Wittgenstein y el carácter necesario de conceptos psicológicos tan fuertes como el de pensar no implican necesariamente lo que desde las perspectivas que estamos revisitando denominan sistemas convencionales creo que es importante observar que la palabra no tiene una primera persona del presente y en ese sentido en nuestro ejemplo no tendríamos todavía una utilización completa del pensar la palabra se referiría a una conducta pero queda completada con el uso en la primera persona que es la que le da su significado de una actividad mental entonces bueno esto obviamente nos 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 muestra esta atención respecto de esta asunción de que lo psicológico es exclusivamente humano por un lado sí que otra cosa más paradigmática acerca de lo psicológico puede haber que el pensar y Wittgenstein hace un análisis estupendo acerca de de este experimento tan interesante de Kula en este mismo sentido Platón nos 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 dice Platón perdón Wittgenstein nos dice dice Platón que el pensamiento es una conversación sí es habla y Wittgenstein objeta si realmente fuera así sólo se podría informar de las palabras de la conversación y de las circunstancias de las circunstancias en las que tuvo lugar pero no se podría informar también del significado que estas palabras tuvieron en aquel momento para el hablante si alguien se dijera a sí mismo o dijera en voz alta espero ver pronto a n no tendría sentido preguntar a qué persona de este nombre te estabas refiriendo en aquel momento porque lo único que ha hecho es decir esas palabras vamos a pasar rápidamente a nuestras conclusiones hemos revisitado sí cuatro supuestos fundacionales de las psicologías científicas de corte conductual y otras que mantienen con estas semblanzas de familia algunos aspectos vinculados a la asunción de la simetría entre la primera y tercera persona notas sobre la asunción de conceptos de que los conceptos psicológicos se fundan exclusivamente en el ajuste del comportamiento observable a criterios la asunción de la traducibilidad de fenómenos psicológicos a relaciones cuasi físicas denominadas relaciones funcionales así como puntos referentes observaciones referentes a la asunción de que lo psicológico es exclusivamente humano y al carácter necesario de el habla o alguna de sus variantes para la adscripción de fenómenos psicológicos lo que hemos visto a partir de las observaciones vertidas por Wittgenstein en relación con estos tópicos es que difícilmente desde una aproximación Wittgensteiniana estos criterios definitorios de las aproximaciones psicológicas referidas son sostenibles las teorías psicológicas confesas como Wittgensteinianas se han servido de observaciones Wittgensteinianas tomadas ad hoc sobre todo aquellas que enfatizan la naturaleza criteriológica de la adscripción de algunos conceptos psicológicos como el de la comprensión por ejemplo en tercera persona pero que están lejos estos conceptos de agotar la enorme variedad de los conceptos psicológicos y sus respectivos juegos develados por la filosofía de Wittgenstein podemos ver también que hay una tendencia hacia un reduccionismo naturalista y hasta al eliminativismo justamente al dejar fuera todos estos conceptos psicológicos que no se ajustan al estándar criteriológico la multiformidad de lo psicológico no es susceptible de ser cubierta por una aproximación con semblanza de familia conductista como las que hemos visto ni convencionalista o colectivista estándar aunque a los conductistas digamos aunque los conductistas se encuentran en Wittgenstein a un aliado para combatir el subjetivismo desde su perspectiva pues lo cierto es que lo hacen de manera ad hoc sin llegar o sin llevar a las últimas consecuencias las propuestas del filósofo de de viena al respecto david blur en un capítulo que se llama el conductismo de Wittgenstein que forma parte de un manual de un handbook sobre conductismo en el 99 escribía las diversas doctrinas llamadas conductismo forman un conjunto cuyos límites no puede definirse con precisión la preocupación de Wittgenstein no era criticar o reconstruir categorías psicológicas clásicas o de sentido común adoptando supuestos conductistas que es lo que ellos asumen más bien su objetivo era combatir las formas individualistas de comprensión y defender un enfoque basado en categorías sociológicas como convenciones costumbres e instituciones como colectivista las preocupaciones de Wittgenstein se superponían inevitablemente hasta cierto punto con la de los conductistas esto se debe a que los patrones de acción colectiva coordinan perdón coordinada tienen un carácter estratégico los colectivistas y los conductistas son enemigos del subjetivismo pero son enemigos que vienen de diferentes direcciones con propósitos sutilmente diferentes a los conductistas no les gusta el subjetivismo porque quieren enfatizar lo observable lo externo y lo público y finalmente a los colectivistas no les gusta el subjetivismo porque el subjetivismo equivale al individualismo si nosotros observamos el esquema que podría extraerse de Wittgenstein en relación con el universo de los conceptos psicológicos recuerdo en este momento un trabajo de Ter Harc en su libro más allá de lo interno y lo externo en el que mapea con un esquema los conceptos psicológicos en el que se incluyen entre otros por ejemplo estados de conciencia actividades mentales disposiciones capacidades lo que tendríamos que decir es que las psicologías conductistas pues están evidentemente cortas en ese sentido e incluso me atrevería yo a decir que en algún sentido se les podría escribir lo que Wittgenstein llamaba ceguera de significado Wittgenstein decía llamo ciego para el significado a quien no es capaz de aprender a entender y a usar las palabras ver el signo como una flecha no tendría sentido decirle debes intentar verlo como una flecha y no se le podría ayudar de esta manera aquí creo que es importante pensar en qué es lo que ilumina el lenguaje de lo psicológico por no decir qué constituye con los ejemplos que Wittgenstein nos da a lo largo de su obra lo que vemos es que entre otras cosas lo que ilumina los conceptos psicológicos es buena parte del segmento de la vida del individuo incrustada en lo que Wittgenstein denominaba lo que realmente importa paradójicamente Wittgenstein nos dice no importa cuán avanzadas deslumbrantes plausibles sólidas matematizadas está en las ciencias nunca tocarán esto nunca tocarán lo que realmente importa y aquí creo que vale la pena entonces pensar en aquello que nos dice Wittgenstein sobre la la psicología y que también los conductistas tengo que decirlo usan como parte de sus argumentos Wittgenstein nos dice en las investigaciones filosóficas que la psicología es confusa y que esta confusión no se explica por su juventud que se tiende a comparar por ejemplo a la psicología con la física en sus inicios y nos dice Wittgenstein más bien hay que compararla con ciertas ramas de las matemáticas existe allí un método experimental y por la parte una confusión conceptual y métodos de prueba mientras que las matemáticas se puede en las matemáticas se puede estar bastante seguro de que una demostración es importante que esto es algo que hace distinta a las matemáticas de la psicología para Wittgenstein dice aunque todavía no se haya entendido del todo en la psicología no se tiene ninguna seguridad en relación con la fecundidad de los experimentos hay en ella más bien hay en ella más bien lo problemático y los experimentos los cuales se consideran el método de solución de problemas aun cuando pasen por alto lo que nos preocupa y aquí lo que nos preocupa para los conductistas es entregar explicaciones legal y formes acerca del comportamiento pero obviamente cuando Wittgenstein nos comenta aquí en este parágrafo lo que nos preocupa no apunta obviamente a estas relaciones legal y formes que los conductistas llaman funcionales y que atribuyen a otras perspectivas psicológicas confusión conceptual y que por esa confusión conceptual no pueden dar cuenta de esas relaciones funcionales no realmente lo que Wittgenstein nos dice aquí lo que nos importa lo que nos preocupa pues justamente está vinculado con lo que para el humano es relevante ¿sí? coa humano ¿sí? en el continuo de su devenir hombre mujer dice Wittgenstein la dificultad es conocer y orientarse entre los conceptos de fenómenos psicológicos moverse entre ellos sin tropezar constantemente con algún obstáculo yo concluiría señalando que me parece que esta dificultad en las teorías de la psicología científica no sólo no está superada sino que me temo que no es superable y pues bueno con eso abrimos lugar a sus comentarios reclamos y preguntas bienvenidas por favor muy gracias profesor Alejandro por la excelente exposición un trabajo magnífico de escavar no lugar común aquel de siempre esta relación de Wittgenstein con la psicología un trabajo bastante significativo que merecería que nosotros detuvieramos mucho más sobre él gracias gracias Alejandro y nosotros abrimos un espacio para una conversa entre nosotros y ahí queda a criterio de ustedes hacer sus preguntas quisieran colocar la pregunta no chat conversa o quiser hacer pessoalmente fiquen a vontade alguien gostaria de dar inicio a ese esta sessão de preguntas de aportes de enfim no sólo preguntas que parece que nós temos que perguntar ao professor Alejandro mas complementar evidentemente ou divergir alguma coisa parecida nesse sentido dentro do espírito filosófico obviamente Sr. Borto se eu puder eu gostaria de fazer uma pregunta claro fique a vontade Rafael Alejandro muito bom vê-lo eu estive vendo você falar na última vez em que você esteve no Brasil em 2018 e me lembro que falava da experiência dos ratos queria lhe dar parabéns pela apresentação e confesso a você que gostaria muito de fazer um conjunto de perguntas sobre essas questões abordadas por você mas penso que este é um momento muito especial para ouvi-lo um pouco mais a respeito daquilo que talvez você não tenha tido a oportunidade de falar portanto lhe pergunto qual é a sua visão a respeito da psicanálise em linhas gerais a psicanálise tem uma base um pouco distinta desta da psicologia comportamental como é que você pensa que Wittgenstein olha estes aspectos específicamente da psicanálise bueno muitas muitas gracias Rafael por os comentários bueno há muito trabalho em relação com Wittgenstein e o psicanálise primeiro tenho que comentar que estou familiarizado com parte das discussões eu não sou psicanálista e no nesse sentido não posso dar uma opinião desde dentro da própria práctica como si eu posso fazer desde a ciencia do comportamento o que poderia dizer é que há conexões muito interessantes algumas sutis e outras muito explícitas entre o trabalho de Freud e o trabalho de Wittgenstein por ali há uma interessante conferência da professora Pamela Alastres que explora justamente algumas de estas coincidencias na noção de terapia de Wittgenstein e de Freud por citar só alguma por outro lado em relação com o que discutimos hoje me parece que se bem Wittgenstein está também em discussão e em tensão com algumas de as propostas que realiza Freud me parece que sim reconheceria Wittgenstein e eu ao menos isso reconheço que o psicoanálisis ao menos tenta aproximar-se a isso que é relevante para 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 sea el psicoanálisis está enfocado a a tocar eso que al que a las personas les importa si eso es lo que lo que yo comentaría de hecho es parte fundamental la expresión de deseos toda la construcción justamente de lo que se denomina desde la aproximación psicoanalítica del aparato psíquico está vinculada justamente con estos aspectos toca directamente aspectos que a Wittgenstein le preocupaban la forma en la que el psicoanálisis ya lo resuelve y los caracteriza es lo que a Wittgenstein le resulta en alguna medida y en varios puntos problemático pero los vería yo mucho más enfocados en ese sentido hacia lo que Wittgenstein consideraba que era el corazón de lo psicológico ¿no? Muchas gracias Hay una observación en el chat ¿puede leer Alejandro? Sí dice he escuchado a los conductistas aceptando la limitación y asumiendo una postura casi amoral respecto de lo que no tiene que ver con su dimensión psicológica dice ahora bien ¿hay alguna filosofía de las ciencias coherentes con Wittgenstein de donde la psicología o ciencia del comportamiento pueda adjuntarse? Bueno en el caso de la filosofía de la ciencia de Wittgenstein también es otro tópico es otro tópico no otro gran tópico ahí también recomiendo un volumen producto del seminario que coordinan colegas de distintas partes latinoamérica que se llamaba Wittgenstein en español la edición anterior fue justamente sobre Wittgenstein y la ciencia y trabajos muy interesantes en los que se podría responder de manera sólida y desde múltiples perspectivas esta relación entre Wittgenstein y la ciencia ahora de manera muy puntual yo lo que diría es que justamente Wittgenstein tiene un espíritu anticientificista en relación con los conceptos psicológicos que realmente importan y en ese sentido probablemente sea hasta un despropósito tratar de aproximarse desde una aproximada tratar de aproximarse desde una trinchera cientificista que explícitamente se dice naturalista interesada en establecer relaciones causales y al mismo tiempo decirse Wittgenstein o sea creo que allí no es un asunto factual no es un asunto contingente sino es un asunto prácticamente de la gramática de los conceptos psicológicos la gramática Wittgenstein sobre esos conceptos y la gramática de la ciencia natural y de la ciencia psicológica que se ascribe como ciencia natural o sea que simplemente allí no veo la compatibilidad por eso concluía yo diciendo que pues eso es evidente yo espero que a pesar de los desvíos que yo haya tenido haya sido evidente que las observaciones Wittgenstein que estuvimos revisitando guardan tensión sino que son opuestas a los supuestos o a las asunciones fundacionales de las psicologías conductistas y allí digamos que lo fuerte es que estas últimas estas aproximaciones ostenten una base Wittgenstein o sea si no fuera ese el asunto yo ni estaría hablando de ellas aquí sino que ese es el punto fuerte hay algo más en el chat si no creo que yo no la veo a lo mejor la manda ah si Servando dice en relación a la idea de que lo psicológico no es exclusivamente humano me gustaría preguntar cómo sabemos que una actividad se puede interpretar utilizando conceptos psicológicos y si existe hay alguna relación con la conciencia si la conciencia también tiene esta cualidad de no ser exclusivamente humana bueno creo que son varias cosas creo que lo primero que tendríamos que advertir atendiendo a las observaciones que nos hace Wittgenstein y algo que traté de demostrar es esta multif multiplicidad de parcelas llamémosle así de segmentos de juegos de lenguaje que hay dentro del gran juego del lenguaje ese gran juego paraguas del lenguaje que es lo psicológico o sea el error un error y una tentación muy grande en la que creo que no deberíamos incurrir es en asumir que siempre que hablamos de lo psicológico que podemos dar una caracterización general de lo psicológico ese creo que es el problema entonces por ejemplo si decimos que lo psicológico no es exclusivamente humano a lo que nos referimos es que hay una serie de conceptos psicológicos como los que vimos hace un momento en el caso de los monos de cóler como el pensar conceptos como el de el de dolor conceptos como el de enojo si algunos conceptos vinculados con emoción que son por supuesto adscribibles de manera genuina y natural y cotidiana a seres no humanos ahora eso no quiere decir que todos esos conceptos que todos los conceptos psicológicos lo sean si eso sería ya en el caso específico por ejemplo de la de la conciencia si pues sería uno de esos conceptos creo yo como el de esperanza el de anhelo y demás que difícilmente se podría aplicar con sentido a los a seres no humanos la gramática del propio concepto está vinculada con 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 prácticas estrictamente humanas llamémosle así entonces creo que allí lo que hay que evitar son esas generalizaciones peligrosas de hecho en mi opinión por eso no es gratuito que Wittgenstein siempre nos esté dando ejemplos y que con esos ejemplos nos muestre no nos defina sino nos muestre todas estas multiformas en las que se nos viene dado lo lo psicológico luego acá pone Juan Carlos no sé si hay alguna otra pregunta posmodernos ven a Wittgenstein como un aliado bueno es que a Wittgenstein mucha gente lo ve como un aliado y no tendría yo mucho que 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 decir no este es que pues si tomas un si extraes que es también algo que yo traté de ilustrar ahora o sea si uno extrae un parágrafo de un texto de Wittgenstein y lo pones así en aislado este parece que por un lado es conductista y por otro podrían como dicen aquí no este los posmodernos sean eso lo que sean no sé ahí también ese es un asunto que no me comprometería pero pensando en cualquier persona pues lo puede lo puede tomar descontextualizado y decir que miren como dijo Wittgenstein les cuento una anécdota que me da un poco de pena pero que ilustra bien este punto alguna vez alguien me dijo mira lo que deberías de hacer es hacer como dijo Wittgenstein en el tractatus de lo que no se sabe de lo que no se puede hablar me dijo de lo que no se sabe no hay que hablar y dije ¿en dónde dice eso Wittgenstein? no bueno se refería a la última este proposición ¿no? en la que expresa los límites del lenguaje y bueno se puede trivializar a tal punto que la gente te dice oye ya lo dijo Wittgenstein de lo que no sabes este cállate ¿no? entonces sí Juan Carlos ese sería mi punto perdón si no respondo pero creo que sería un poco peligroso digámoslo así ¿alguien más? Santiago ¿no? ¿no? mucho gusto verte Santiago saludos Alejandro hay una hay una 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 psicológica en que tal vez le diga el siguiente ¿no sería yo un behaviorista disfarsado? ¿no sería yo un conductivista disfarsado? ¿qué que me diría de esta de esta posición vittgensteiniana? quiere decir esa desconfianza que vittgenstein tiene de su propio conductivismo o su propio behaviorismo bueno eh wittgenstein eh mismo sostiene eh digamos el asunto está vinculado con una asunción eh conductista eh asumida por el propio wittgenstein este es el 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 asunto sí sí bueno wittgenstein de hecho en una parte que ya no pude este leer calcule allí mal mal los tiempos eh él mismo reconoce que sus propias observaciones conducen a veces a la confusión porque él hace reconoce digamos diferentes usos del concepto conducta sí y eso también es muy importante porque si wittgenstein todo el tiempo lo que nos está diciendo y lo que nos está hablando es de el rostro de las palabras y como una palabra tiene diferentes rostros sí no podemos nosotros entonces pedirle a él que nos dé una definición unívoca llamémosle así de conducta sí conducta es un concepto como cualquier otro que tiene múltiples sentidos y wittgenstein lo sabe y wittgenstein lo explicita sí entonces dice bueno en algunos casos yo uso conducta para referirme a lo que la gente hace en algún contexto sí pero en otros en realidad el concepto de conducta incluye todas las circunstancias en las que esa actividad tiene tiene lugar y además guarda con estas una relación interna e indisoluble sí y dice y la gente se confunde porque cuando yo hablo de la conducta estoy pensando en 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 esta acepción en la que están implicadas todas estas estas estructuras no y dice cualquier cambio sea en el en el ambiente en el en el contexto o cualquier cambio en la gesticulación pensando en la palabra como un rostro este me cambia me cambia el rostro sí y dice y eso es conducta pero esa conducta no es la que ve el conductista el que lo que ve el conductista es la la actividad entonces creo que allí es es un poco el el asunto no Santiago no gracias a ti la verdad que me honra mucho que estés por acá me da mucho gusto es una idea clave es que no hay explicación causal así es así es sí justo en este parágrafo en el que se refiere de cómo su concepto de conducta puede confundir explícita dice y es que no hay una relación causal en el concepto de conducta sino es esta relación interna codeterminación no es algo externo que se vea desde fuera exactamente Santiago sí y justo por ejemplo la mayor parte de los conductistas lo que está buscando son conexiones este causales no hay un hay un conductismo tiene una semblanza de familia con conductismo digamos estándar que que os señala justamente esta aproximación de relaciones internas pero ya cuando uno revisa a detalle digamos que el pecado original es que parte de este esquema de relación funcional entre estímulos respuestas del organismo y al final acabas en 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 algo parecido no y la otra cosa que destacaba yo es el asunto de la traducibilidad que implica un eliminativismo o sea porque al final o sea para para Wittgenstein Tomasini usa un concepto que a mí no me tiene muy cómodo este pero que no encuentra uno mejor para describirlo Tomasini dice una característica de los juegos del lenguaje es que se adscriben al principio de economía o sea no son gratuitos si existen es porque tienen una función y si fueran redundantes etcétera simplemente se irían suprimiendo lo que no me gusta es el término este de economía pero repito no he encontrado otro para referirlo y es algo que él dice entonces bajo ese asunto pues lo que emerge es que el lenguaje de lo psicológico tiene lugar como Wittgenstein decía como cualquier otro lenguaje es perfecto porque cumple con una función decía yo ilumina un segmento de la actividad humana etcétera bueno eso viene en una relación interna con la no traducibilidad o sea porque si fuera traducible si fuera susceptible de ser puesto en términos de descripciones simplemente de movimiento pues simplemente ya no existiría es mucho más simple incluso hacer esas aplicaciones y descripciones en términos de caracterizaciones de lo que ocurre ya saltó ya bajó ya subió ya se llevó la manzana a la boca pero justamente ¿por qué no hablamos así? porque eso no captura lo que sí captura o lo que no ilumina lo que sí ilumina el lenguaje de lo psicológico ¿no? entonces las aproximaciones conductistas además de que asumen que hay tal cosa como causalidad además también asumen esta traducibilidad que al final está vinculada con la reductibilidad ¿no? dice Santiago respecto a las enfermedades mentales del manual de asociación mundial de psiquiatría son un gran malentendido pero cabe hablar de normalidad pero cabe hablar de normalidad en la lectura de la psico-wittgensteiniana estoy de acuerdo contigo Santiago que lo de las enfermedades mentales estos manuales son 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 terribles ¿no? en términos conceptuales no tienen ni pies ni cabeza en términos éticos tampoco ya sabemos ahí lo de las farmacéuticas y bueno este ahora en en el en el ámbito digamos de 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 Wittgenstein ¿no? digamos el concepto mismo de normalidad yo creo que es ajeno a una gramática wittgensteiniana en principio creo que si podemos hablar por ejemplo de seguimiento de reglas podemos hablar de concordancia etcétera y creo que desde una perspectiva wittgensteiniana eso que definimos a veces como enfermedades mentales estarían vinculadas con problemas justo de concordancia por ejemplo estarían vinculados con tensiones en compatibilidad de formas de vida porque muchas veces incluso las descripciones también son observaciones vittgensteinianas de la locura etcétera no están vinculadas en algo con alguna cosa que le pase a la persona sino están vinculadas justamente con esto allí sí con este marco criteriológico desde el cual se le adscribe a alguien pues pertinencia en su comportamiento a partir de que hay esta concordancia en reacciones ¿no? El concepto ya de sí 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 ah este es de sí de Santiago sí habría que ver primero justamente el criterio allí de concordancia y sobre eso creo que sí se podría hacer una caracterización plausible ¿no? de lo que pues se ve como como trastornos psíquicos ¿no? que tienen allí muchas veces que ver justamente con este desquebrajamiento de lo que importa desde la perspectiva bitchristianiana ¿no? los anhelos los deseos ¿no? y allí pues la verdad es que la psicología que yo conozco este pues no tiene mucho que mucho mucho que decir ¿no? creo que hay que distinguir por ejemplo entre tratamientos psicológicos que a veces incluso los psiquiatras realizan y algunos colegas por ejemplo analistas conductuales aplicados que analizan muy bien de que realizan muy bien sus intervenciones pero lo hacen por ejemplo allí sí sobre aspectos conductuales en el sentido de la conducta que podría tener probablemente mi mascota ¿no? es decir no tratan con el asunto de la esperanza no tratan con el asunto de de la depresión en el sentido profundo que nos expresa por ejemplo Wittgenstein en sus observaciones ¿no? ya allí sí creo que hay todo un campo por andar y respondiendo un poco a lo que comentaba hace rato nuestro colega pues allí hay otras aproximaciones que lo han intentado ¿no? no sé no sé con con mucho con mucho éxito pero al menos han puesto el ojo en eso ¿sí? 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 gracias ¿sí? ¿sí? ¿sí?